Música Haremos juntos viajes Entra más bien el coraje Música Estoy harto de luchar Solo me quiero matar Música No quiero ver al hombre que habla por hablar Que dice mi palabra solo para ganar Música Estoy harto de luchar Solo me quiero matar Música 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.